La controversia incluye dos grandes peleadores, dos peleadores que han hecho historia, incluye al que más vende recientemente, que es Canelo, incluye una rivalidad, la rivalidad del boxeo mexicano con el boxeo estadounidense afroamericano. Esta es la pelea más grande posible que puede dar el boxeo. Canelo Crawford, Crawford Canelo, Ebro. Es una pelea potencial. A ver, tú preguntabas si la pelea es inevitable. Yo creo que no, no es inevitable. Tienen que pasar cosas. Yo no creo que esta pelea, te digo. Entonces es evitable. Si no es inevitable, es evitable. No, no, no. Puede pasar, puede pasar, pero inevitable significa algo que está seguro en el tiempo. Inevitable significa algo que es como que es una colisión contra un cometa o la muerte o algo que tú sabes que viene, viene, viene de todas, todas. Yo decirte ahora que esta pelea es inevitable. Yo creo que no. Yo creo que esta pelea está condicionada de varias cositas que tienen que pasar para que suceda esta pelea. Esta pelea ahora mismo. Es que hay tantas peleas que parecían inevitables y no se han dado. O sea, nada en el boxeo está escrito en piedra hasta que esté ya en blanco y negro. Esto es un deseo. Y si por supuesto, todos tienen razón. Por supuesto que esta pelea, dado el caso que se presente. Ahí a la puerta tiene que darse la pelea, pero para que esa pelea se presente a la puerta todavía tienen que pasar cosas, tienen que suceder cosas. Por ejemplo, si tú me dices que esa pelea es inevitable ahora mismo, te digo no. Yo no creo eso. Yo no creo que sin haber peleado en 154 libras, sin haber tenido la revancha contra Spence, la pelea sea inevitable. Yo creo que una cosa, una condición sine qua non para que ocurra la pelea es que él enfrente en 154 libras a Spence o a cualquier peleador de la división, porque es la forma que ellos tienen para venderla. Ahora venderla así sería un desatino. Suponte que ahora mismo no sería la pelea con con Charlo y digan vamos directo con con Crawford. Sería un desatino total. Claro, claro, pero, pero, pero más que inevitable, yo digo, es la pelea más grande. Y ahí nos pregunta Edel si esto a olvidar. La Canelo Benavides se ha ido yendo. Ebro lleva días diciendo eso. Días que ha ido pasando al al sótano, a la parte de atrás de la casa y en un clóset y nadie habla de ella o se habla mucho menos de ella. Oye, que por cierto, Eduardo, no sé si será para mañana o voy a ir llamando a una entrevista de un colega nuestro. La tengo, la tengo. ¿De quién es la entrevista? De Henry Morales, un amigo y de Jordano, que es donde el profesor habla de la pelea de Ugas, habla de la pelea de lo que viene ya, lo que viene ya para Lara y de otras peleas, yo y yo y todas esas cosas. Y ahí le explica bien qué es lo que está pasando con todo Ugas y todas estas cosas. Y para mañana también vamos a tener una entrevista con Ugas. Eduardo, esta pelea sí puede ser la más grande. Yo ahora mismo decirte que es la más grande. Yo creo que sí. Yo lo afirmo, yo lo afirmo. Yo lo veo una más grande. Yo todavía no quiero verla porque todavía este es un welter. Todavía este es un welter y este es un supermediano. Así planteada delante de mí, es mi opinión. Planteada delante de mí. O sea, que vamos a decir mañana de una pelea de un peso baja contra un peso completo, la más grande. Porque Inawe sea un monstruo y porque Fury sea un monstruo es la que es la más grande que podemos hacer. Estás viendo a un extremo ridículo. Pero hoy, escúchame, hoy. Hablar de un welter contra un supermediano me parece, me parece demasiado. Pero es que no es cualquier welter y no es cualquier supermediano. Y este no es cualquier 122 y este no es cualquier peso completo. Ok, pero, 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 pero. Es mucho más factible ir de 147 a 168, ¿no? Ah, que ir. Pero se lleva un proceso. Yo no creo que la pelea se va a plantear. Y yo no creo que Canelo tampoco va a aceptar una pelea contra un welter. Yendo, porque ¿cuál es la ganancia de Canelo? Bajear el dinero. ¿Cuál es la ganancia? El dinero, Ebro. El dinero y pelear con el número uno, libro por libro, por ciento. Felicidades. Felicidades. Espérate, aquí paramos el programa, Jorge Ebro. La hermana más chiquita de Rafa Sosa, Mercedes Sosa, está de cumpleaños. Felicidades, Mercedes. Muchos besos. Happy birthday to you aquí, desde el Vikingo y Ebro Podcast. Que sepas que tu hermano, a pesar de sus cosas, es parte de este programa. Que el otro hermano tuyo es el mejor de los dos. Que Rafa, desgraciadamente, es, lo perdimos, pero es como si lo tuviéramos pegado. Es parte de este programa, es nuestro hombre en Las Vegas. Mercedes, felicidades. Muchos besitos, Ebro. Felicidades para Mercedes en su cumpleaños. Totalmente, totalmente. Y esperamos ir lo antes posible a Las Vegas. Definitivamente vamos a ir en diciembre. Definitivamente vamos en diciembre a Las Vegas. Claro, eso esperamos. Y nada, las cosas nos han dado como queríamos. Pero bueno, Eduardo, yo lo que estoy diciendo es que esta pelea, una vez, fíjate, y tampoco es que sea lo súper correcto, porque vamos, a ver, yo creo que hemos sido claros en el sentido de que la pelea de Charlo y Candelo no es la correcta. No es la correcta. Desgraciadamente, fíjate cómo funciona la maquinaria de propaganda que ya Benavides se apartó. O sea, en un momento Benavides era el centro de todo. Hoy Benavides está apartado del centro. Y evidentemente la pelea que viene es la pelea contra Andrade, porque todo apunta hacia eso. La pelea de Benavides contra Andrade es una buena pelea, una sólida pelea. Pero yo sé que desde el punto de vista mediático no es la pelea. Y cuando el clan Benavides dice que no pelean con Morel porque Morel no vende, yo creo que Búho Andrade vende menos que Morel. Pero bueno, esa es otra historia. No, y hay menos que ganar, porque por lo menos Morel tiene un título. Búho Andrade no tiene nada. Yo te digo lo siguiente. Búho Andrade no ha peleado con nadie importante. Esa es la realidad. Con nadie. El problema es que esto de Canelo y Charlo han trastocado tres divisiones. Esto de Canelo ha trastocado tres divisiones. Ahora mismo la división mediana está al garete. Al garete. Es la verdad. Es una división que siempre fue más histórica que Super Welter y más histórica que Super Mediano. Y hoy la división mediana está perdida. De las naturales y de las históricas. No es lo correcto. Aquí estamos hablando de ella porque no nos queda más remedio. Es una pelea firmada, es una pelea que viene, es una pelea que despierta interés. Hay que hablar de ella. Pero eso lo decimos siempre. No es la pelea que debería ocurrir. Porque digo, yo creo que para mí, como purista del boxeo, como hombre que ama el boxeo, caramba, más allá de que sea interesante. No siempre lo interesante es lo mejor. No siempre. No siempre lo que más vende es lo que más esencialmente es bueno para un deporte. Por ejemplo, la pelea de Fury en Gano va a ser en boxeo. No es una falancia. Va a ser en boxeo. Pero al final tú sabes que hay un mal de fondo que no acabas de aceptar como hombre de boxeo. O sea, una pelea ahora mismo de un Crawford en 147 libras contra un hombre en 168, no me parece. O sea, yo no creo que sea como la palabra sería moralmente. Claro, no, pero es que al final yo no estoy hablando de lo que se deba hacer, lo que se puede hacer. Yo lo que digo es que el evento más grande, Crawford y Canelo se ponen de acuerdo. Es el evento más grande una vez. Mira, si el evento se plantea ahora mismo. De 148 a 167 a 148, yo creo que la gente no la va a aceptar como tal. Ahora, si Crawford gana en 154, ya entra en el mismo camino natural de Charlo. Entra en el mismo camino. O sea, ya la gente lo acepta más, me parece a mí. E incluso yo siento que, te digo, Canelo para mí va a tener dos peleas. Y la tercera puede que sea con Charlo. Ahora las cosas nos deslumbran. Con Charlo, no, con Crawford. Con Crawford. Ahora las cosas son un poquito, es que todo se ha disparado, todo se ha apresurado. Lo que ha destapado esto es que la gente quiere ver a esta división con aquel de aquella división. Yo tuve la gente desbocada y hablando y hablando y hablando y hablando de querer ver a este que si Betel Viejo va a pelear contra él. Pero por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, y yo estoy haciendo aquí abogado del diablo. Yo estoy diciendo que es el evento más grande. Yo no estoy hablando de la moralidad ni de la justicia, de eso. Yo estoy hablando. Ebro, cuando gana Hinawe empezaron desde el campamento de Gherbonta. Queremos Hinawe en 130, 135. Esa no tuvo tracción porque mismo Hinawe la paró. Pero aquí tiene más tracción, tiene más movimiento. Porque Crawford de inicialmente decir que no, no ha parado de decir que sí porque Canelo lo ha estado mencionando. Entonces hay una diferencia. No, no, no es de un punto de vista deportivo. Es por un punto. O sea, qué cosa más interesante que al principio Crawford estaba parado en 13 y decía que no, que no, que no. Pero muy al principio, pero muy, muy, muy después de la pelea. Pero al principio acabado de terminar la pelea con Spence. Por eso, ya después, ya al otro día. Ya, pero acabado de terminar. No es que va a pasar un año. No, no. Algo pasó y yo creo que es algo económico. Algo económico pasó que fue sugerido por la empresa o sugerido por su grupo interno que le dijeron mira, mira cuánto vas a ganar con Canelo. Y él dijo que sea lo que sea, yo peleó con Canelo por esa cantidad, yo peleó con Canelo. Entonces yo creo que aquí más que un elemento de grandeza hay un elemento económico. Que está bien que esté el elemento económico, no estoy criticando eso. Está bien que esté, pero yo creo que una vez es un tema temporal. Una vez que él derrote a Spence, como creo que va a pasar en 154, ya él tiene un pie ahí. Ya él tiene un pie en 154. Ya ahí el salto a super mediano, que una vez más, como pasa con Charlo, no es lo más correcto, pero no. Qué le vamos a hacer? El hecho de pelear en 154 es muy probable que se dé en diciembre, no es algo que lo pongas lejano y mucho menos. Pero bueno, ya en diciembre, en diciembre revisitamos la idea. Creo que en diciembre es el momento entonces. Pero es que Ebro no va a esperar a diciembre porque la semana de la pelea de Canelo le va a preguntar a Canelo. Y cuando termine la pelea de Canelo el 30 de septiembre, sobre todo si gana, le van a preguntar por Crafford. No van a estar hablando. Pero eso no significa nada. Eso es sencillamente un signo de los tiempos, un signo del morbo que nos recorre. Porque lo que deberían preguntarle es por qué no enfrentas a Benavides. Esa es la pregunta que hay que hacerle. Y no la va a responder Canelo. Por ejemplo, aquí la gente, la gente aquí se está equivocando, por ejemplo. Aquí dice Jorge Pérez, vikingo, no seas incoherente, fuiste a los que diste el grito en el cielo. Canelo Charlo pide Crafford. Yo no pido Crafford contra Canelo. Yo digo que es el evento más grande que puede dar el boxeo ahora mismo. Yo no estoy pidiendo esa pelea. Yo no creo, ahora mismo yo no creo. Yo no veo una pelea más grande. No hay una pelea más grande como evento que Canelo Crafford. Es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo. Ni siquiera Benavides, Canelo, Furiko Music, ni Gherbonta con Shakur ahora. Creo que Canelo con Crafford revienta todo el boxeo actual. Lo revienta y llega un millón y medio de pay per bill. Pero lo revienta de varias formas. Lo revienta económicamente y lo revienta deportivamente. Porque la caja de Pandura que está abriendo. O sea, ¿para qué vamos a tener divisiones? Vamos a eliminar las divisiones. Vamos a eliminar las divisiones. Pero tú crees que a Canelo le importan las divisiones. ¿Tú crees que a Crafford le interesa? Con 36 años en septiembre a Crafford le interesan las divisiones. Jorge Ebro. Es el tema. Pero antes se importaban. Antes era una cosa rara. Ahora estamos hablando como una moda. Antes. Oye, cuando Roy Young fue a enfrentar a Ruiz. La gente se extrañaba. Decía, ¿y esto? Porque es que no se veía. Oye, eran 25 libras. Era de 175 a peso pesado. Pero ahora, yo siento que todo el mundo está. Porque tú lo ves en los comentarios. ¿Y qué le parece fulano contra mengano? Tipos que tienen tres divisiones, dos divisiones de diferencia. Es como una cosa que yo sí veo que eso le puede traer. No sé. A lo mejor tú eres un viejo ñoño que no doy pie con bola. Eso es válido. Eso es válido. Yo me iría por ahí. Yo me iría por esa parte. Para empezar. Este es un problema tan. Para empezar, los organismos que a veces no respetan los rankings. Y tú vas peleando al número uno contra el número doce. Y tú dices, ¿y esto qué cosa es? Para empezar, gente que aparece en los rankings, que no me hicieron nada. Y tú dices, ¿y este tipo que apareció en el número cuatro? ¿De dónde salió? Oye, por cierto, la bomba González se nos va para Nicaragua. Ahí lo puso Tutico. Tiene que haber puesto mucho dinero el gobierno de Nicaragua, en la dictadura. Pero para allá lo puso, hablando de cómo las cosas aparecen y suceden. Dice Joel Pesa, Ebro, te voy a responder yo. El bandera ya tuvo su oportunidad, la perdió a dar positivo al periquito. ¿Ok? Dice Julián Elías, bandera roja. Lo digo y lo repito, vikingo, te vives contradiciendo. Acéptalo y pide perdón. Seguimos por aquí. Félix Alejandro. ¿Por qué evita a Benavides? Por la misma razón que evitó a Triple G en su prime. Está esperando un Benavides desinflado. Oye, Eduardo, las peleas coherentes, ¿cuándo las vamos a ver? Las peleas realmente coherentes. Ebro, yo no te estoy hablando de coherencia. Yo te estoy diciendo que la posibilidad y la pelea de Canelo, Cráforo, es la pelea más grande ahora mismo. Ahora mismo no. Todo y las tres divisiones, Ebro, en los próximos seis meses, el próximo año. Vaya, no te pongas técnico. El próximo año si te la compras. No te pongas técnico. Evidentemente hay que darle una maridada. Escúchame, escúchame. Es que yo ahora mismo no la veo, Eduardo, porque primero esperemos la revancha de Spence. Y Cráforo, eso es un... Claro, en diciembre probablemente. Ok, pero es que tampoco sabemos qué va a pasar con la pelea de Canelo y Charlo. Ojo, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que esta pregunta que tú haces es muy válida. No estoy echando por tierra la pregunta. Yo lo que digo es que ahora, en este momento que estamos discutiendo puntualmente, yo no lo veo así tan claro, tienen que pasar cosas para que esa pelea sea la más grande. Cosas que todavía no han pasado. Y ya veremos. Yo creo que, a ver, en diciembre o en enero, estemos hablando de esto con una fuerza muy grande. Eso yo lo entiendo. Pero ahora tú me preguntas que si ahora mismo era la mayor pelea, yo no la veo así. Yo pienso que ahora mismo, evidentemente, no para que tenga lugar en septiembre o en septiembre pelea Canelo, pero tú pones ahora mismo, incluso, sin que Cráforo pelee, es mi opinión, y ahora vamos a seguir con este, puedo estar equivocado para los que piensan que uno se contradice, puedo estar equivocado, yo no tengo problemas con eso. Lo que te digo es, ahora mismo, tú pones Canelo le gana a Charlo en septiembre, ahora el 30, en unos días, en tres semanas. Y tú pones a Canelo con Cráforo en mayo, reventando, revientan. No, no. Una locura. Revientan, revientan. Peleón, peleón, eventón, eventazo. Ryan García y Gerbonta reventaron. Pero era la pelea a hacer. No, había cuatro peleas a hacer antes de esa pelea. No era la pelea a hacer. Esa no era la pelea a hacer. La pelea probablemente fuera Gerbonta con Heini, Gerbonta con Chacurro, Gerbonta con Lomachenko. No era la pelea a hacer, Ebro. Charlo Candelo no es la pelea a hacer. Está bien, pero no me digas que Gerbonta y Ryan es la pelea a hacer porque Gerbonta tiene que pelear con los menores. Si es por Morbo, vamos a traer un, no sé, qué sé yo. Vamos a traer a Brock Lesnar para enfrentar a Fury. Qué sé yo. Si es por Morbo, vamos a hacer. Pero lo que le estoy diciendo es que hay algo que se está rompiendo de lo que es el boxeo. Se está rompiendo. Por eso la gente se pregunta y por qué. Es que yo siento que incluso esto mismo de los youtubers y de las exhibiciones ha influenciado mucho estas cosas. Pero claro que influye. Lo ha subvencionado lo que es el deporte y las clases que se hicieron para proteger a los boxeadores. Las categorías que se hicieron para proteger. En el siglo pasado habían categorías libres donde peleaban gente. Eso está en la historia. Categorías libres y peleaba un enano contra un gigante. Eso se eliminó por una razón. Se eliminó. Se eliminó para proteger. Los rounds de 15 a 12 se eliminaron para proteger. Las cuatro. Antes habían tres cuerdas. Ahora son cuatro cuerdas. Se aumentaron para proteger. No, no. Y de 15 asaltos el consejo lo bajó a 12 y todo el mundo después siguió. Eso está claro. Y el boxeo es menos peligroso ahora. Yo siento que esto para mí es un retroceso medio a las cavernas del boxeo. Yo no creo. Yo creo que es un reto para Kraft. Es lo que me parece a mí. Algunos mensajes. Dice Joel Ebro. No pluralices. El que vendió Ferraria. No David. Por favor. Para que aprendan tus seguidores. No, no. A ver. El día que dice. Viking hoy te has ganado el premio al tonto del día. Felicidades. A veces la gente no entiende porque la gente como tú.